Oigan, pero les tengo un chismesazo. Vamos al barrio. Ya ven que ya terminó Anuel, supuestamente alegadamente. Bueno, no, ya es formal que anda con la otra chica que le bajó, por cierto, a este... Al Cano, ¿cómo se llama? A Natana del Cano. Exactamente, como se acuerda en el que se andaba peleando con este... Aguilar, con el papá de... Con Pepe Aguilar. Ya tenemos que decir el papá de... No, que no se crean, con Pepe Aguilar. Pepe Aguilar. Bueno, pues resulta... Papá de... Sí, ya nos va a matar. Ya es el papá de Ángela Aguilar, no Pepe Aguilar. Ángela es buenísima. Pero bueno, déjenme contarles, comadres, que en un tiempo ya ven que Yaelín sacó todas las fotos de sus redes y de repente aparece esta rapera echándole bronca diciendo que si ellos dos se gustan, que y qué y qué. Y aquí les dijimos, pues sí, la única situación es que este señor está casado con esta Yaelín, la más viral, que aunque no sea mucho de nuestro agrado y del agrado de la gente, de los fans de Anuel, pues es la realidad. Bueno, pues resulta, querido, que salió una estilista reclamándole que porque esta coda no le ha pagado sus servicios. Dios, la puso en vergüenza y en este momento que ella está tan dolida porque está dejada por Anuel, imagínense nomás cómo le cayó esto como una cubetada de agua fría. Vamos a ver. Semanas jalando bolas para que pagaran el vestido, escribiéndole a uno, escribiéndole a otro. Nadie le llegó con la información a los jefes, no es mi culpa. Con todos me traté de comunicar sencillamente para que me pagaran un cheque de mí. No estoy cobrando 20 mil dólares, señores, no estoy cobrando un millón de dólares. Estaba cobrando el precio del vestido que no se pagó y dos outfits que yo le hice a Yaelín para su último video. Más nada. Y los cobré muy decentes, los cobré muy buena persona. Por mucho tiempo. Le envié los invoice. Esto es lo último que te voy a dar. ¿Estás de acuerdo con el precio? Sí, mándamelo porque mi bueno me va a dejar. Mandé mi cosa. Si a usted le dan un trabajo, usted no espera que nadie se lo cobre, usted no espera semanas para pagarlo. Estoy cansada de estar, de la gente comentando en mis fotos, diciendo cosas que supuestamente ahora salen, porque de paso, para se me quedan mal a mí, están tratando de ver qué sacan. Que supuestamente yo cobraba por Kiro 200 dólares al día. Señores, usted sabe la falta de respeto que sería cobrar por un perro que yo amaba. Lo cuidé, lo enseñé, lo crié, con mucho amor para ella. Que supuestamente yo cobraba 200 dólares diario por cuidar a Kiro después de que yo me ofrecí a cuidarlo. Yo me ofrecí a cuidarlo. Claro que me ofrecí a cuidarlo. Bueno, se ofreció a cuidarlo. Imagínate que digan que estaba cobrando 200 dólares. Y lo que le está cobrando, Javier, como ella bien lo dijo, son 1.400 dólares para el vestido. Y son los precios que se manejan. ¿Te acuerdas cuando fuimos a los premios de la radio? Son los precios aproximados que se manejan cuando son diseños exclusivos. Pero qué locura, Lisa. Y ahora, hay un lío todo. Hablando de los perros, parece que la reina, los perros los va a cuidar Andrés, el amigo de Epstein. Y la otra, ¿cómo se llamaba? La Sarah Forkerson. Ah, su mujer. Pero bueno, a mí no me... Si te llegas a morir, no me dejes esas quesadillas, te lo pido, por favor. No te preocupes, no te la voy a dejar. Dejásela a mí, pero a mí no. No, la verdad es que no. Te voy a dejar una patadilla, ya sabes dónde. No, por favor. Que alguien se quede con la perra, Elisa, si llega a pasar algo, Dios no quiera, por favor. Pero digo, no, porque la reina dijo, mi hijo Andrés se queda con los cuatro perros feos que tenía. No, a ti te voy a dejar de herencia junto con mi marido el programa de Chisme No Like. Y no me vayas a matar, ¿eh? Oye, pero qué creen, te tengo un chisme, que Alex Sirven, tuvimos una entrevista con él y habló de Toño Berumen. Acuérdense que muchos de los que están relacionados como Eduardo Berastegui no han querido hablar mal de él. Y pues esta situación, según lo que les habíamos comentado hace una semana, es que en cualquier momento se dice que van a detener a este señor, Toño Berumen. Dios quiera la justicia mexicana. Exactamente. Así que vamos a ver la entrevista. Él es una persona que ha hecho mucho por México, ha hecho mucho por la trata de blancas, o sea, para terminar con esta situación, o sea, ha traído líderes de otros países a México, lo hace a través del cine, lo hace a través de la música, lo hace a través de unir a muchas personas que pensamos de la misma manera y creo que al final la verdad sale a la luz y creo que al final lo más sensato es no soltarse de la mano de Dios y no soltarnos de lo que creemos. Porque eso en lo que crees tú, en lo que creo yo, en lo que cree cada quien, eso en lo que tú defiendes y lo que te haga bien, creo que hay que defenderlo. Y yo defiendo mucho mi fe y a las personas que considero mis amigos y que considero mis guías. Creo que donde hay honestidad, donde hay pasión por hacer las cosas, no va a haber maldad, no va a haber como gato encerrado. Yo creo que lo de Toño Berumen es, a mí honestamente me duele ver que haya tantas acusaciones en contra de él que pues con nosotros fue siempre muy entusiasta, muy emprendedor, nos dio lo mejor de los dos mundos, ¿no? Todo lo que aprendió con Magneto nos lo heredó a Mercurio. Y creo que lo más importante en la vida es ser agradecidos. Y no tendría yo manera de, híjole, atreverme a poner en tela de juicio su comportamiento, su ética, pero ahora sí que todo se arregle para bien. ¿Nunca tuviste una situación de esta índole? Nunca, 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 nunca. A ver, Alex, yo te entiendo que hablas de honestidad, de verdad y todo eso. Cuando yo estuve en Venga la Alegría me dijiste en mi cara que no ponía las manos en el fuego por Berumen, Berastegui que quería comer con nosotros para arreglar todas sus mentiras. Es delicado porque si mañana Berumen... Eduardo Berastegui, a ver, a ver, ¿quería comer con nosotros? Claro, cuando yo salgo de Survivor, que vivo Berastegui, ve que yo voy a estar en Venga la Alegría, lo llama a Alex y le dice, arregla eso ahí, dile que yo estoy rezando por ellos, a ver si podemos comer, si están en México. La verdad, Berastegui, yo no me puedo, ni Elisa, ni yo, sentarnos a comer contigo porque no es nuestro estilo, no lo hacemos. Es que te digo que, Eduardo, mira. En este programa, hace ya casi un año, ocho meses, sacamos una denuncia, primero en una entrevista con Falcón, diciendo que Toño Berumen se había pasado de listo con él, sin su consentimiento, que lo aventó a la cama. Y hoy hay una causa de doce personas. Y también, este, habíamos después investigado, y en total tuvimos cuatro entrevistas, uno de ellos menor de edad, que estaba acusando hasta Eduardo Berastegui, que supuesta y alegadamente habían tenido en una, en un grupo de personas que se estaban teniendo relaciones. Calígula. Exactamente, y que él había estado ahí con Eduardo. Entonces, ese es el motivo por el cual no nos podemos sentar contigo. Claro, pero bueno, la verdad, si mañana está procesado, Berumen, vas a quedar muy mal, Alex, así que mejor no te comprometan, no pongas las manos. Ahora, pero en minutos vamos a poner un argentino como festejó la muerte de la reina. Ay, comadre, cien feo. Porque realmente estuvo fuerte. Pasen la voz, dijo, qué bueno que se fue esta hija de cuatro letras y dijo la palabra. Vamos con Jorge Falcón, porque no quiere morir entubado. No quiere morir entubado. Qué bueno. Yo tampoco. Yo tampoco. No, nada, 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 nada. He sido un hombre muy feliz, porque acuérdate que si no eres feliz, no puedes dar felicidad. En lo que les platicaba, en lo que les platicaba, me pasó algo que nunca me había pasado, que me recosté y sentí como que, sentí como que entré como a otra dimensión, que es una cosa muy real, y nos pasa, nos ha pasado luz. Que le llaman, y te da como miedo y quieres hablar, no puedes. A eso le llaman, se te subió el muerto. Ajá. Se te subió, pero me agarró boca abajo. ¿Has oído algo de Polo Polo, cómo está? No, fíjate que no ha sido una cosa muy hermética y también lo celebro, porque si él está muy enfermito, pues sí, digo que espero que no. A mí no me gustaría que me exhibieran así de enfermo, muy enfermo. No, no me gustaría. ¿Lo has hablado con tu familia? Sí, tengo firmado mi carta de, ¿cómo se llama? Con lo que está anticipada hace como unos siete, ocho años. Si me llego a enfermar de algo, les pido que me dejen morir. No quiero que me tengan entubado y todo eso. Pero, ¿por qué era un experimento? Porque me voy a sentir como lo del muerto. ¿Tentúan? ¿Sientes que tendría un objeto extraño algo? Ay, a mí me encanta, me encanta este señor. Se me hace simpaticísimo, súper ocurrente. Y fíjense ustedes, comadres, que siempre que él se presenta, llena. Llena, total. Y no miente como Bonavides, que dice que no tenía sueldo y tenía un sueldo político, además. Oigan, ¿pero qué creen? Pues Raquel Vigorra. La entrevistamos también. Y vamos a ver qué es lo que nos dijo y luego lo comentamos. Sí, ¿sabes qué? Yo lo viví desde muy chica porque tuve un... Tenía una bolita en el seno derecho. Y, bueno, no sabía cómo decirle a mi mamá porque yo decía, ay, Dios mío, si es malo y va a ser cáncer y me voy a morir. Y uno se hace tantas ideas en la cabeza. Tenía 17 años, estaba muy chica. Y uno se hace tantas ideas en la cabeza. Y la verdad es que el miedo a veces no te deja reaccionar. Yo no quería decírselo a mi mamá porque yo decía, no, va a ser cáncer o me van a operar. No quería pasar por algo así. Nadie quiere pasar por algo así. Y, bueno, gracias a Dios me armé de valor. Se lo conté a mi mamá. Me llevaron al médico. Fue cirugía. Fue cirugía. Sí me tuvieron que sacar. Fue un fibra de noma de mamá. Gracias a Dios fue benigno. Y, bueno, a partir de ahí, si he tenido muchísimo cuidado, el médico me hizo algunas recomendaciones. Fíjate que las he llevado a lo largo de los años al pie de la letra. Y, bueno, pues me ha ido muy bien. Gracias a Dios. Sí, quiero grabar ahora. Quiero, fíjate que le escribí un tema a mi esposo. Amor bonito. Y entonces ahora ando viendo a ver quién me va a hacer el arreglo. Veníamos en el avión y le dije, ay, hace rato que no te escribo nada. Y fíjate que me gustó porque venía mi niña Rafaela. Y siempre he sabido que a los niños cuando se les pega una melodía es que es buena, ¿no? Y dije, a ver qué me dice la Rafaela. Ella se bajó del avión cantándola y dije, bueno, ya la hice, ya la hice. Porque mi marido es un poquito más, es un poquito más serio, ¿no? Como que no se emociona mucho, ¿no? Mira la canción que te hice. Ah, gracias. Pero no, no sé, no es tan expresivo. O sea, sí es, sí es amoroso y sí, me imagino que dice que sí siente y que sí se conmueve, pero no lo demuestra mucho, este, no le ves mucho la emoción, ¿no? Ay, qué bonita y delgada se le ve, ¿no? Está más delgada y me parece que le queda mejor el pelo lacio. No sé si es que... Y así como lo tiene no tan rubio, ¿no? Sí, así le queda muy bien. Pero Eugenia Cauduro también estuvo ahí para hablar de este tema tan importante para las mujeres que tiene que ver, bueno, ya el mes de octubre arranca el mes del cáncer de mamas. Pero vamos a ver porque también nos comentó. Es importantísimo, es importantísimo generar esta cultura, despertar esta conciencia porque es un mal que no avisa, que no se siente, que de repente puede estar y uno no se entera. Y la única manera de poder saber si estamos completamente sanas o hay un problema en una edad temprana es haciéndonos nuestros estudios semestralmente o anualmente, pero sí es importante, importantísimo. Sí, cuando una persona tiene un cáncer, una enfermedad de este tipo, pues es como si le diera a toda la familia. Definitivamente unos la padecen de una manera, otros la padecen de otra, pero sí definitivamente es como si a todos los seres queridos, a toda la familia los atacara a algo tan triste. Exactamente, qué padre que estas famosas participen en estas campañas porque al verlos Javi nos recuerda que nos tenemos que tocar, nos tenemos que estar revisando cuando nos bañamos, que es el mejor lugar porque con el jabón está suavecito, de hacerlo. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like, nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Vamos! ¡Vamos!